Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean todos ustedes. Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos, decirles buenas noches, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Oigan, qué calor está haciendo. Ah, jale, se siente. Ahora sí, es la primavera, la llegada de la primavera. Y con ello, pues miren, las flores florecen. Ya, bueno, sí, no, es obvio. Ni modo de que, oiga, pues estamos ya comenzando y ya estamos arrancando. Ya es mitad de semana, se nos está yendo rapidísimo. Mañana jueves y miren, viernes y se nos fue toda la semana. Y con ello, el tercer mes de este año. Ya llevamos enero, febrero y prácticamente marzo. Oigan, pues ya empezando abril. Oh, bueno, pues ya empezamos con el Día del Niño. Luego empezamos ya en mayo con el 10 de mayo, junio, el Día del Papá. Y así nos vamos, ¿no? Ahora sí ya parezco el calendario de amor. Por enero, roscada de reyes, cortamos. Vamos a hablar, por cierto, de la onda vaselina. Un día de estos, la Semana Santa, Omar. Bueno, Omar está bien, bien, bien pendiente de la Semana Santa porque ya quiere sus vacaciones, el muchacho. Dice, ¿nos vas a dar vacaciones? Pues, ¿cómo no, Omar? Claro que sí, por supuesto que sí. Oigan, ahora sí, disculparán ustedes que tengo mi ventana abierta, pero de verdad que si no nos ahogamos. Y si ponemos el ventilador, pues se oye mucho ruido. Entonces, por eso estamos de esta manera. Mira, dicen por ahí, dicen por ahí que nadie sabe para quién trabaja. Miren, a veces uno, cuando está joven, a la gente que es joven, ¿no? No hablo por mí. Pero los que son chavitos de pronto empiezan a trabajar y empiezan a hacer tantas y tantas y tantas cosas porque dicen para cuando yo sea viejito, por lo menos que mi familia, pues no esté sufriendo tanto o no esté batallando en cuestiones económicas, por lo menos para que yo no sea una carga en un futuro. Y empieza uno como a planearle, ¿no? A veces cuando hay oportunidad y hay forma, hacer unos ahorritos también los hace uno de pronto, ¿no? Le entra uno a la tanda, le entra uno a tantas cosas para poder sacar el dinerito. Nadie sabe para quién trabaja y eso lo decía sabiamente, pues todas las abuelitas, ¿no? De hace muchos años. Fíjense ustedes que hoy les voy a contar la historia de uno de los actores más trabajadores indiscutiblemente de México. Galanzón, muy, muy, muy galán. Don Rogelio Guerra. Les voy a platicar porque aparte ni siquiera era su nombre real. Pero miren, de verdad que trabajó muchísimo. Hizo cine, hizo televisión, hizo teatro. Muchísimas, muchísimas cosas que, bueno, hasta canto. Ya con eso les digo todo. Cantaba feíto Don Rogelio Guerra. Digo, no es por nada, pero sí, sí, como que no era lo suyo la cantada. Pero bueno, en todo lo demás que hizo, le fue bastante, bastante bien. Para que a cierta edad, oigan, me lo despojaran de todo, le quitaron todo, 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 hasta el nombre a Don Rogelio Guerra. De verdad, muy, muy, muy triste y muy lamentable el final de Don Rogelio. Y miren, quien les hizo, o quien le hizo toda esta fregadera, andan como que sin nada. No pasa absolutamente nada. Y casos así, les puedo asegurar que hay muchísimos. En donde de pronto un juez falla a favor de cierta persona. Pero si hay las palancas, si hay los contactos, y si son grandes empresas, no pasa nada. Y pueden seguir corriendo, se puede seguir corriendo el tiempo, pasan los años y no pagan nada. Miren, aquí en México existe un caso que fue muy sonado y muy conocido hace algunos años. Vivía aquí en México un periodista muy importante, muy famoso, que era el señor José Gutiérrez Vivo. José Gutiérrez Vivo fue un hombre verdaderamente exitoso en la radio. Él hacía un noticiero que se llamaba Monitor, ¿no? A través de Radio Red, cuando Radio Red no pertenecía al grupo Radio Centro, uno de los grupos también más importantes de aquí de México en aquellos años. Pues resulta que trabajaron juntos durante mucho tiempo. José Gutiérrez Vivo daba el servicio de noticias prestado a la empresa Radio Centro. Y había una negociación ahí, ¿no? Bueno, había un contrato de por medio. Pues de repente un día las cosas se rompieron. Pues miren, ahí está don José Gutiérrez Vivo. Las cosas se rompieron entre las dos empresas. Llega el asunto a tribunales. ¿Y qué creen? Fallan los tribunales a favor de don José Gutiérrez Vivo. Y entonces una empresa de radio, que era el grupo Radio Centro, tenía que pagarle una millonada en dólares, además de todo, porque eran la, como la, cuando hay una, la penalización, ¿no? Por romper el contrato antes de tiempo. Oigan, hasta el día de hoy, eso no se ha pagado. Hasta el día de hoy, nada más para que se den una idea. Cuando ya en los tribunales de la Haya ya se falló a favor de don José Gutiérrez Vivo, cuando se han hecho cantidad y cantidad de juicios y siempre salen a su favor, no se le ha pagado el dinero que se le debe. Entonces casos como este, de verdad que se repiten y se repiten y se repiten. Hoy por hoy don José Gutiérrez Vivo ni siquiera vive en México. O sea, tuvo que cerrar su empresa también de Inforred. Está en huelga desde aquel momento la gente que trabajaba con él. Pero él dijo, si a mí no me paga Radio Centro, yo no puedo pagarle a mi gente. Cerró todo y se fue a vivir a Estados Unidos. Bueno, un caso verdaderamente lamentable, pero lo que le ocurre al señor Rogelio Guerra, oigan, de verdad que más que lamentable, más que reprochable, además de todo, en todos los sentidos. Y hoy les voy a contar no solamente la historia de vida desde chiquitito, cómo fue el desarrollo de Rogelio Guerra, sino además, desafortunadamente, esta parte tan triste y tan dolorosa para él, para su familia y para toda la gente que nos gustaba el trabajo, además de don Rogelio Guerra, que aquí ya lo vemos madurón. Pero en sus años de gloria, en su época de juventud, oigan, portachón, grandotote, ojos verdes, no, pues era un galanazo. Don Rogelio Guerra, que en paz descanse y hoy les voy a contar toda, toda su historia. Pero bueno, antes de ello, por favor, si no están suscritos a este canal, háganlo, no les cuesta un solo peso. Además de todo, pues ya ven, con todas las broncas, ahorita que tenemos en todos los canales, no vaya a ser el diablo. Entonces, sí les estamos pidiendo su apoyo para que nos dejen un like. Eso de verdad no nos ayuda mucho, porque andan reportando todos los canales. La verdad es que sí. Entonces, ya saben, ¿no? De repente, pues, ¿qué le hacemos? Cuando la gente de pronto siente como pasos en la azotea, empiezan a tirar, a tirar, a tirar, a tirar, y buscan la cancelación de muchos canales, y no queremos llegar a ese punto. La única forma en la que nosotros estamos solicitándoles su apoyo es justamente que nos compartan nuestros contenidos, que se suscriban a nuestros canales, a todos, a todos los de Productora 69, a todos, a el canal del Filip, al canal del Adarido, que por cierto, ayer nos fuimos a meter a la ola y al rollo que había aquí en la Ciudad de México, que posteriormente conocimos un delfinario muy bonito, que era el Atlantis, y ayer justamente anduvimos dentro de las ruinas de este lugar. Oigan, tres delfines dejaron ahí casi morir, dejaron dos leones marinos también, bajaron las cortinas y los animalitos se quedaron ahí dentro. De verdad fue un hecho bastante lamentable, y ayer a las 12 de la noche por ahí andaba el Alexis metido y con una temblorina del miedo, que para qué les platico. Ahí está justamente el video en el canal del Alarido, y mañana les vamos a pasar la segunda parte, porque hay un túnel, no es un túnel secreto, pero es un túnel al que ni los policías, ni los vigilantes, ni nadie entran, porque dicen que, miren, sienten las ñañaras. Y entonces mañana sí se van a ir a meter ahí, ojalá nos puedan acompañar 12 de la noche en el canal del Alarido. Pero bueno, ahí están ya todas las invitaciones, y ahora sí, si nos hacen el favor de ponernos los saluditos, dice Nancy León, hola Filip, linda noche, hola Nancy, bienvenida. Hola, Florencia Perales, dice, hola, hola, hola Florencia, bienvenida, nombres nuevos, eso me da mucho gusto. Dice también por aquí, Vivianita Quintanar Flores, Filip, mi amor, qué padre que hables de este gran actor. También habla de Gonzalo Vega, por favor, lo vamos a hacer con todo gusto, Vivianita. Dice Damaris Uribe, mi Filip, buenas noches, estuvo de risa la pijamada. Dice, se te extraña el verte con ellos, bendiciones. Y no sabes cómo me encantaría, Damaris, pero de verdad, ustedes no saben, pues, miren, no es que se ha cansado a hacer un en vivo, en realidad no, pero lo que conlleva a hacer un en vivo, sí de pronto tenemos que dedicarle tiempo, ¿no? Hay que estar buscando, hay que estar preparándonos, organizando, y todo esto, pues, obviamente, es para sentarnos tranquilitos y empezar a platicar. Entonces, de pronto el tiempo no alcanza. De verdad que es un poquito complicado, pero en cualquier ratito, le voy a decir a Jorjito que me invite, y yo sé que él me va a decir que sí. Dice, Jagdiel Amado García Zamora, dice, llega el servicio streaming de Televisa Univisión, dice, saludos, Filip. Ay, sí, es cierto, el VIX, ¿no? Y VIX Plus también ya están por ahí listísimos. Si no me equivoco, ya lo lanzaron, y ya en estos días andan por ahí. Miren, pues, vamos a ver cómo les va si las televisoras, después de mucho tiempo y de muchos años, se dieron cuenta que el Internet, en realidad, iba a ser algo muy grande y que no iban a poder competir contra ello. Pero muy al principio, desconfiaron las televisoras y minimizaron muchísimo a la gente que hacía justamente los contenidos digitales. Decían, ay, ¿qué nos van a hacer estos? Pobrecitos. Porque aparte de todo, se sentían dueños del mundo. Y resulta que, miren, para bien o para mal, muchas veces, pues, los medios digitales se han convertido en una plataforma en donde afortunadamente se ha hablado lo que han silenciado durante muchos, 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 muchos años. Todos aquellos que hoy vienen a espantarse y que vienen a darse golpes de pecho, en algunos años eran parte de él. Entonces, pues, no les gusta y sienten, pues, muchos pasos en la azotea cuando de pronto sale gente que no tiene ningún tipo de compromiso con nadie y puede decir y puede hablar lo que se le dé la gana. Y eso como que no les gusta tanto. Lucía Adriana Sánchez Razo dice, hola, Fili, bonita noche, muy interesantes tus relatos. Gracias, Lucía. Gracias, gracias por estar aquí. Lía Gorma dice, buenas noches, señor Fili. Saluditos desde Coacalco. Hoy es la primera vez que nos escriben de Coacalco al norte de la Ciudad de México. Les mando abrazos y besos. María Arguelles Ramírez dice, el alarido me da miedo. Bueno, es que fíjense que ahora sí este Alexis se ha estado metiendo en los lugares. Ay, ya fuimos a un cementerio a las doce de la noche. Ahorita ya anduvimos por ahí, por el Atlantis. Fíjense que ya se fue a meter a la casa de una bruja también. Entonces, sí, sí, está como de repente ya le estamos subiendo de tono. Amanda Cruz Pérez dice, Filip, te saludo y te veo como todos los días desde Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Qué bonitas Chiapas. El café tan delicioso que hay en Chiapas. Los árboles de canela. Todo lo miren. Es tan bonito el estado. Y a mí lo que me encanta es que hay mucha agua. Muchísima. El estado de Oaxaca, fíjense que es un estado tan árido, pero tan árido que pues hay agua cuando llueve y cuando no llueve pues a sacarla del pozo. Y Chiapas es todo lo contrario porque hay tantísima agua, vegetación, árboles. Ay, no, no, no. Es un lugar maravilloso. Micaela Ramírez Flores dice, bonita noche para todos. Gracias, Micaela. Bienvenida. Y gracias por estar aquí, por acompañarnos. Betty Bet dice, buenas noches, Filip. Lista para escuchar la historia, por favor. Una filipiorca. Y te la hacemos con todo, con todo el cariño del mundo. Qué difícil. Betty, te mando muchísimos, muchísimos besos. Oiga, Silvia Oropesa dice, no le digan al Filip que lo contó, lo que contó Gigi. Ahora que contó la otra. No, no, no. Es que yo siempre veo, veo sus pijamadas cuando termino el en vivo. Ahí es cuando lo veo. Pero ahorita, híjole, que fue lo que contó la otra. Ahorita voy a ver. Dice Hortensia Carreño Manjarres. Dice, hola, Filip. Saludos desde Texcoco. Gracias. Gracias y saluditos al Estado de México. Morelia González. Hola, querido Filip. Saluditos desde Toluca. Siempre presente. Muchísimas, muchísimas gracias. Morelia. Había una novela, ¿no? Que salía en Televisa y la cantaba Cristian Castro. Cantaba la canción de Morelia y está bien bonita. Rosalía Ávila Blanco dice, hola, Filip. Buenas noches. Gracias por tu excelente equipo. Gracias por tu excelente equipo. Saluditos y besitos. Mi querida Rosalía Ávila, muchísimas gracias. Y a todas y a todos ustedes. Y sí, efectivamente, hoy vamos a platicar de este rancherote, grandotote, guapote, que era el sueño, el sueño de muchas de nuestras mamás o de nuestras abuelitas. Decían, ájale, veían a don Rogelio Guerra en la pantalla y miren, de verdad que sí se ponían así como que medias inquietonas, ¿eh? Porque también, digo, las abuelitas tuvieron su tiempo y sus años, ¿no? en donde veían a un muchacho y pues obviamente también, digo, eran hormonales y pues decían, tan re guapote. Bueno, pues es el caso de este actor que por cierto, fíjense que durante mucho tiempo a don Rogelio Guerra se le relacionó con un hombre llamado Nepomuceno Guerra. ¿Quién, quién era Nepomuceno Guerra? Fíjense que este señor Nepomuceno fue quien se dice que era, que fue el fundador del cártel del Golfo. Sí, fíjense nada más, una situación bastante, bastante fuerte porque en aquellos años y les hablo por ahí más o menos de los años 30, fue el narcotraficante más buscado y más peligroso de México, este señor Nepomuceno Guerra y por las fechas, por el lugar donde nació don Rogelio, pues se decía que don Nepomuceno era su papá. Eso se manejó durante mucho, mucho, mucho tiempo. En realidad no fue así, en realidad su papá fue Juan de Dios Guerra, era el nombre del papá de Rogelio y fíjense que el señor Juan de Dios, qué diferencia, hasta en el nombre Nepomuceno, un nombre muy fuerte y en el caso de Juan de Dios, pues otra cosa. El señor trabajaba en ferrocarriles nacionales de México que en aquellos años, oigan, ferrocarriles nacionales, los años 30, 40, 50, era la empresa que transportaba a todo México y ya les he platicado en alguna ocasión aquellos viajes que nosotros hacíamos año con año siendo chamacos y nos íbamos al estado de Oaxaca, qué felicidad treparse al tren e ir recorriendo y puebleando por todos lados y miren, era de verdad una maravilla. Digo, mi madre nos trepaba al tren porque era lo más barato, lo más económico, pero nosotros que estábamos chamacos ni pensábamos en que si era barato o era caro, para nosotros era la diversión porque aparte podíamos correr desde las locomotoras prácticamente hasta el final del tren, andábamos corriendo para un lado, corriendo para el otro, entrábamos como a las cuatro de la tarde nos oíamos al tren y a la una de la tarde del otro día llegábamos allá al estado de Oaxaca. Bueno, y sí, miren los vagones verdes, me acuerdo perfectamente de aquel tiempo. Bueno, pues fíjense nada más, don Juan de Dios Guerra era justamente empleado de ferrocarriles nacionales de México y resulta que conoce a una mujer muy bella que le gustó y jovencita aparte, doña Guadalupe Martínez. Ellos vivían en Aguascalientes, de hecho, allá nace justamente Rogelio Guerra. Miren, una mujer que en cuanto se casó con don Juan de Dios se dedicó en cuerpo y alma al cuidado de su esposo, de Juan de Dios, pero además empezaron chamaco, chamaco, chamaco. Acuérdense ustedes que en aquellos años decían las mamás, ¿cuántos hijos vas a tener? Ay, los que Diosito me quiera mandar, oigan. Y en esos años Diosito pues como que decía ahí te va otro y te va otro y te va otro. Yo tengo diez tíos, por ejemplo, hermanos de mi mamá y así eran las familias grandes, familias enormes. Pues resulta que tanto Juan de Dios como Guadalupe Martínez pues tuvieron diez hijos. De esos hijos el mayor fue Hildegardo Francisco Guerra Martínez y este hombre si al día de hoy viviera don Hildegardo tendría ochenta y seis años de edad. Posteriormente cambia el nombre a Rogelio, ¿no? A Rogelio Guerra utilizando el apellido sí, pero el nombre ¿por qué? Porque Hildegardo no era un nombre tan popular, no era un nombre tan conocido y artísticamente iba a ser muy difícil que lo, pues como que la gente lo ubicara. Por eso es que se pone el nombre de Rogelio, el mayor, él, ¿no? De los diez hermanos. Miren, Rogelio cuando empieza a ir a la escuela un chamaquito normalito, ¿eh? No era el mejor estudiante pero finalmente cumplía, ¿no? cumplía con sus tareas y con sus obligaciones escolares y finalmente él como el hermano mayor tenía que ponerle el ejemplo a todos los demás hermanitos que tenía y que venían en escalerita todos y debía tener un comportamiento mucho mejor que el de sus hermanos. Era como muy, mucha responsabilidad en aquel momento ser el hermano mayor. Pues bueno, en algo que era muy, 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 muy bueno, este muchacho Rogelio desde que era chiquito era en la pintura y en la escultura. Fíjense ustedes que Rogelio siendo muy chiquito agarraba la plastilina, ¿no? La que normalmente nos piden en el kinder, en la primaria y hacía cada figura tan perfecta, tan bonita que sus manos moldeaban muy bien todo lo que se pudiera amasar. Bueno, él lo hacía y lo hacía perfectamente. Ni le interesaba lo artístico ni sabía nada. Él lo hacía simplemente porque se le daba, ¿no? Pero además de todo, oigan, cuando le tocaba hacer dibujos, el chamaco lo hacía perfectamente bien en educación artística que se imparte aquí en México diez, 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 todo el tiempo porque era un chamaco que tenía, pues de alguna manera esta facilidad para las artes sin saber, ¿no? Que todo eso lo iba a ocupar ni siquiera cuando fuera adulto. Lo iba a ocupar en sus años ya de adulto, bueno, o ya de persona mayor, ¿no? Fue cuando finalmente tú tienes que recurrir a este tipo de práctica que él tenía para poder sobrevivir. Bueno, finalmente en aquellos años pues para él era un hobby, ¿no? El dedicarse o el hacer este tipo de dibujos y el hacer los monitos en plastilina. ¿Por qué? porque lo suyo en realidad era el deporte. A Rogelio le encantaba, pero le encantaba el atletismo, el basquetbol, el fútbol, la gimnasia. En esas actividades para Rogelio era lo que le encantaba y ahí sí era buenísimo, buenísimo. Bueno, pues resulta que de repente un día, siendo él estando todavía en la primaria, hablan con su papá, con Don Juan de Dios, de su trabajo y le dicen, oye, tenemos una, ¿qué sería? Una jefatura, una gerencia, háganme cuenta, ¿no? Y le dicen, tenemos una jefatura que nos encantaría que tú cubrieras, pero esto no va a ser aquí en Aguascalientes, esto va a ser allá en el Distrito Federal, entonces, pues tú dinos si quieres viajar o no y aparte, háganme cuenta, así eran sus hijos, ¿no? El equipo de fútbol completo y resulta que entonces Don Juan de Dios dice, híjole, pero Rogelio todavía no sale de la escuela, ¿no? Sigue ahí en la primaria, ¿qué hacemos? Lo habla con su esposa y finalmente aceptan, aceptan viajar al Distrito Federal, pero sin su hijo Rogelio. Dijeron, tú te quedas con tu abuelita, con la mamá de Don Juan de Dios, te quedas con ella, le obedeces, vas a la escuela y mientras yo voy adelantando allá en el Distrito Federal, dijo Rogelio, bueno, está bien. ¿Por qué? Porque allá se dedicaban a los animales, a las vacas, a la siembra, pues hombres de rancho finalmente y entonces toda la familia se vienen para el Distrito Federal. Llegan aquí y pues obviamente empieza el señor a trabajar ya como jefe, ya en una jefatura y pues empiezan a dirigir todo esto, ¿no? Cada peso, cada centavo que le pagaban ocupaba lo necesario y lo básico para mantener a su familia y lo que le sobraba ahí va para el cochinito y ahí va para el cochinito que en aquellos años pues qué banco ni qué nada, ¿no? Todo era el cochinito abajo del colchón y ahí tienen que Don Juan de Dios empieza a hacer su ahorro mientras su hijo pues se quedó allá estudiando ya para ese momento había entrado a la secundaria. Bueno, una vez que Don Juan de Dios fíjense que ya había juntado su buen dinerito de repente dijo ahora sí voy a renunciar a mi trabajo ya no voy a trabajar ahí porque es mucha responsabilidad y dijo no y entonces ¿qué creen? que empieza a buscar entre los periódicos porque él le extrañaba su vida de campo empieza a buscar entre los periódicos quién le vendiera un ranchito pero un ranchito no crean ustedes que tan 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 chiquito ¿no? Oigan pues resulta que encuentra un rancho que era un rancho lechero así le llamaban en aquel momento porque tenía cantidad de vacas y a eso se dedicaban a alimentarlas para poder vender la leche y obviamente pues sacar su buen dinerito tenía su parte de siembra bueno una cosa maravillosa ¿no? para la gente del campo y para quienes les gusta este tipo de cuestiones Dani por favor cierre la ventana porque ya los vecinos pusieron la su música y oigan empiezan de escandalosos y se nos mete aquí la música en el stream y déjenme platicarles que luego empiezan con el rollo los de YouTube de cobrarnos la ¿cómo se llama esto? los derechos de autor exacto bueno este rancho que gracias Dani este rancho que compra el Juan de Dios estaba en Teoloyucan en el Estado de México háganme cuenta yendo como hacia Querétaro al Estado de Querétaro muy cerquita de donde se encuentra la caseta de cobro que se llama Tepozotlán ahí por ahí más o menos se encuentra Teoloyucan y ahí compra su rancho bueno todos los chamaquitos que sí se pudo llevar este don Juan de Dios junto con su esposa se mudan a vivir a este rancho y empiezan a hacer obviamente pues su vida su vida campirana y abandonaron todo 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 y se dedican ahora sí a la siembra a la cosecha a las vacas a los chivos a las gallinas bueno ellos estaban felices de la vida cuando termina la secundaria finalmente Rogelio allá en Aguascalientes pues su papá le dice ahora sí chamaco vente para acá porque tú siendo el mayor necesitas ayudarme a todo lo que tenemos que hacer aquí hay muchísimas muchísimas cosas que hacer pues Rogelio siendo ya un jovencito habiendo salido de la secundaria llega a este rancho y se enamoró dijo esto está increíble ni en Aguascalientes lo teníamos aquí yo voy a hacer y voy a deshacer miren él siendo el mayor le compraron sus bototas y él era el que ordeñaba él era el que mandaba a todos sus hermanos les daba la pastura a los animales bueno hizo una vida de campo como ni siquiera la había hecho allá en Aguascalientes y Rogelio se sentía cómodo con esto sembraban y después barbechaban que el barbechar fíjense que es cuando siembran y de pronto empiezan las lluvias y el agua baja digamos la tierra de la planta y se quedan como con la raíz de fuera entonces cuando barbechean lo que hacen es acomodarle la tierra otra vez en la raíz para que la plantita no muera entonces todo eso hacía Rogelio siendo adolescente él estaba encantado encantado de la vida con esta vida de rancho bueno ahí aprendió a montar a caballo él no sabía que años más tarde aprender a montar caballos le iba a servir muchísimo bueno él entra finalmente a la preparatoria y combinaba sus actividades en la prepa de estudiante pero también con las actividades de rancho bueno Rogelio lo que quería hacer era ingeniero electrónico o estudiar arquitectura esto era como lo que le llamaba la atención y a lo que se quería dedicar pues todo iba bien todo iba perfecto pero cuando Rogelio cumple 17 años de repente un día su papá le dijo oye hijo ¿sabes qué? tú ya estás grande ¿no? ya 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 eres prácticamente el hombre de la casa te quiero pues de hombre a hombre comentar una cosa yo ya no me entiendo con tu mamá ya no me llevo con ella tenemos muchos pleitos y me voy a divorciar y entonces Rogelio dijo bueno pues papá pues ahora sí que son sus asuntos yo los respeto y no hay ni o sea ni siquiera tendrías que avisarme y le dijo el señor pues mira tú sabes si te quieres ir conmigo o te quedas con tu mamá y Rogelio le dijo no pues como crees yo me quedo con mi mamá y me quedo con mis hermanos pero pues tú papá adelante ¿no? pues haz tu vida y yo no tengo problema no es lo mismo que le digan esto a un jovencito de 10 años 12 años a que se lo digan ya una persona de 17 la vida la vemos totalmente diferente ¿no? y entonces Rogelio dijo está bien no pasa nada haz tu vida pues resulta que el señor le toma la palabra a Rogelio se fue hizo su vida el señor se fue a vivir a Guadalajara y miren pocas veces regresó a ver a sus hijos pocas veces pues se hizo cargo de ellos que además eran muchos hijos y no les mandaban ni siquiera dinerito ¿qué fue lo que pasó? que Rogelio efectivamente se convierte prácticamente en el padre de sus hermanitos en el que tenía que ver por ellos en el que tenía que mantenerlos en el que pues era la responsabilidad finalmente y con solo 17 años pues lo primero que tuvo que hacer fue dejar la escuela dijo ya no puedo seguir estudiando ya no me da tiempo ya ahora era un hombre de responsabilidades y entonces Rogelio pues empieza ya a tener esta pues digamos tiene que hacerse de este carácter duro para que sus hermanos lo vieran con una autoridad y sobre todo para los negocios que él hacía que era desde comprar un comprar ganado venderlo vender la leche y todo que no lo vieran como un niño que lo vieran prácticamente como como un hombre y lo logró bueno fíjense ustedes que posteriormente él dijo aún así que trabajamos muchísimo no nos alcanza el dinero entonces ¿qué vamos a hacer? puso a los hermanitos a trabajar en el campo en el rancho y él dijo yo voy a buscar trabajo para sacar efectivo cosas para comer no les faltaban pero no tenían efectivo entonces se pone a trabajar como ayudante de carga en una empresa que repartía medicamentos pero medicamentos a grandes cantidades lo que le llamamos aquí en México machetero y entonces Rogelio se subía al camión lo manejaba otra persona y cuando llegaban a los lugares a las bodegas él se ponía su faja y tenía que cargar unas cajas de 40 kilos para poder meterlas a veces eran subidas bajadas escaleras y así lo hizo pues miren gracias a esto Rogelio empieza a agarrar forma y empieza a agarrar cuerpo se ponía se empezó a poner fortachón en aquel momento bueno ya una vez que pues estaba así como con cuerpo de cargador que oigan que de verdad que cuerpazos agarran y si no vayan por ejemplo a la central de abastos o vayan a la merced si viven en México o donde vivan y vean estas personas que van cargando sus diablitos sus carritos y de verdad que son flaquitos pero están trabadísimos corriosos corriosos bueno pues así estaba don Rogelio bueno Rogelio que estaba muy jovencito pues se sale de ahí porque ya le empezaba a doler la espalda dijo no 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 al ratito me voy a poner peor oigan pues resulta que se va a trabajar a una fábrica de vasos platos y vajillas ¿no? se mete a trabajar ahí y cuando un día lo ven que estaba haciendo dibujitos el jefe lo ve y dice oye chamaco pintas muy bonito ah pues muchas gracias no 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 te lo digo porque mira ahora vente a trabajar aquí y empieza a hacer tus diseños en los platos en los vasos en todo yo creo que por ahí alguna familia debe tener sin saberlo alguna vajilla que fue pintada por don Rogelio Guerra ahí empezó a trabajar durante mucho tiempo se sale de ahí porque pues obviamente el dinero que tenía que dar en casa no le alcanzaba y se mete a trabajar al banco de comercio aquí en México y ahí fíjense que se mete al área de máquinas ¿por qué? porque no había en aquel momento computador o no pues que o sea olvídenlo ¿no? y lo que tenía que hacer era capturar los datos de la gente que ahí tenía sus ahorros ¿no? su dinerito para ese momento tenía 19 años Rogelio Guerra bueno pues resulta que Rogelio oigan en ese trabajo en el del banco se convirtió en el Casanova por excelencia ¿por qué? don Rogelio Guerra grandote portachón ojo verde muy 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 guapo muy bien parecido pues miren secretarias las jefas las señoras de limpia todo el mundo bueno babeaban con Rogelio Guerra porque decían este chamaco es todo un cuerazo y aparte de todo a Rogelio que tenía 19 años en aquel momento le encantaba le encantaba bailar le encantaba cantar él era muy muy alegre ¿no? muy jacarandoso pues a esa edad quien no lo va a hacer bueno pues resulta pienso ustedes que se da cuenta que había un chamaco igual pues de de su edad prácticamente que también traía loquitas a las muchachas pero él las tenía como como muy muy conquistadas ¿por qué? porque era como era el romanticón ¿no? de ahí del banco entonces este chamaco llevaba su guitarra el otro llevaba su guitarra y se ponía a tocar ¿no? y cantaba y escribía poemas y todo el rollo entonces esto también conquistaba a las muchachas miren este hombre el el que después se convirtió en amigo de Rogelio Guerra era nada más ni nada menos que Oscar Chávez Fernández si Oscar Chávez el mismísimo mismísimo que canta por ti yo dejé de pensar en el mar ¿se acuerdan ustedes de esa canción? bueno Oscar Chávez finalmente en aquel momento pues un un chamaco también con sueños ¿no? y resulta que se acercan se conocen los dos porque los dos eran los galanes de ahí del banco y entonces eran los más invitados para las fiestas eran ellos dos uno porque pues iba iba a romper plaza con su belleza y el otro porque iba a sacar la guitarra se iba a poner a cantar y los dos ponían el ambiente y también les gustaba el chupirul entonces imagínense ya estando pues medios borrachitos cante y cante ahí está don Oscar Chávez bueno pues miren eran la sensación en las fiestas ¿no? eran borracheras ellos dos eran compañeros de amoríos compañeros de parrandas compañeros se hicieron grandes 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 amigos bueno al paso de los años Oscar Chávez quien lo iba a decir que se iba a convertir en ese figurón de la música y sobre todo de la música de protesta de la música de trova es indiscutiblemente uno de los mejores cantautores escritores poetas románticos bueno pues resulta fíjense nada más se dan cuenta los dos muchachos pues que el dinero por más que lo estiraban no les alcanzaba en realidad pues los dos batallaban mucho ya tenían obligaciones Rogelio tenía que mantener una familia y dijeron pues está muy padre el cotorreo aquí en el banco pero pues vamos a buscar otra cosa porque si no aquí nos va a comer pues la crisis y la pobreza y entonces ¿qué es lo que hacen? fíjense que un día todavía trabajaba en el banco y Rogelio iba por Avenida Reforma paseo de la reforma y ve un letrero que decía que se solicitaba personal en un hotel muy 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 bonito era el Hotel Continental Hilton que por cierto ese Hotel Hilton después del terremoto de 1985 no se cayó pero quedó todo fracturado todo todo y lo tuvieron que derrumbar a este hotel bueno pues resulta que entra Rogelio ahí al Hilton al Continental Hilton para ver de qué se trataba el empleo que estaban ofreciendo y le dicen mira chamaco pues qué experiencia tienes tenemos varias varias opciones no pues en realidad no tengo mucha experiencia bueno pues a ti te podemos dar como botones y dijo este Rogelio ay no 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 ya me veo yo cargando las maletas y todo bueno es lo que hay y dice Rogelio y cuánto se gana cuando le van diciendo el sueldo más propinas dijo el renuncio mañana ya al banco y me vengo a trabajar aquí le iba a ir muy bien entonces dijo bueno pues está bien y empieza a trabajar miren ahí está el Continental el Hilton que en aquellos años bueno era hotelazo ahorita ya lo veremos todo viejo y fregado pero en aquellos años era de verdad un gran hotel pues en este hotel el Continental Hilton cuando estaba en su esplendor así en su máximo y Rogelio Guerra ya era el botones de ahí de este lugar fíjense que le llegó a cargar las maletas nada más ni nada menos que a una Elizabeth Taylor por ejemplo llegó la señora y pues dijo a que me atiende este chamaco pues la señora pues dijo ay está bien guapo y Rogelio le llevó sus maletas a su habitación otro día llega Marilyn Monroe fíjense nada más y lo mismo y Rogelio va veando por la belleza de esta chamaca y entonces ahí conoció digamos que ahí fue fueron sus primeros contactos que tuvo directos con personalidades pero importantes pues ahora sí que gente de Hollywood de hecho fíjense que arriba en la parte de arriba de este hotel del Continental del Continental había un bar gracias Ara Smith te mando muchísimos muchísimos besos oigan en la parte de arriba del hotel había un bar como un centro nocturno y este centro nocturno se llamaba el Belde Belde Belder ay Dios mío sus nombres que les ponen bueno pues resulta que este lugar que estaba allá en el último piso pues había una jovencita que tocaba su violín ese era su show ¿no? y Rogelio cuando la veía llegar porque subía por el elevador decía esta mujer está hermosa está bien guapa ¿no? estaban muy jovencitos los dos y entonces cuando tenía sus tiempos muertos que tenía tiempo libre se trepaba y ahí iba ¿no? como empleado del hotel y podía entrar a ver el show fíjense nada más era nada más ni nada menos que una muy jovencita Olga Brinsky era finalmente quien estaba dando este espectáculo y Rogelio pues obviamente la conoció y la llegó a tratar en aquel momento como compañeros de trabajo pero él babeaba pues imagínense ¿no? una mini cinturita que tenía Olga una carita preciosa y además ella muy sensual muy sexy con sus animalitos exóticos que tenía que si el tigre que si Olga Brinsky una mujer que bueno rompía plaza en aquel momento bueno pues total Rogelio estaba feliz de la vida porque además de todo ganaba muy bien ahí como botones de repente un día porque ya ni Oscar trabajaba en el banco ni Rogelio tampoco pero seguían siendo muy buenos amigos entonces un día Oscar le habla a su trabajo le habla por teléfono y le dice oye ¿qué vas a hacer al rato? no pues nada le dijo él es que fíjate que te quiero invitar a una fiesta y dijo Rogelio ay que bueno va a haber mujeres va a haber alcohol ay me la voy a pasar a todo de arcante y cante y bueno está bien a qué hora nos vemos bueno pues paso por ti le dijo Oscar ya de ahí nos vamos bueno van llegando a la fiesta que de hecho la fiesta fue en la colonia Roma llegan a esta supuesta fiesta y resulta que cuando van entrando oigan se queda Rogelio ¿es en serio? ¿de verdad esto es una fiesta? ¿no me trajiste a una cosa religiosa? no van a empezar ahorita con cantos y alabanzas y todo dijo Oscar no ¿por qué? no pues yo no escucho música yo no veo a las mujeres aquí desfilando ¿qué es lo que pasa? y le dice Oscar espérate tantito ahorita vengo y lo dejó ahí sentado ¿no? a Rogelio pues Rogelio dijo ay Dios mío pues ya pasó media hora ya pasó una hora y este señor no viene ¿no? no regresa y todo aburrido 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 pues resulta que ya casi cuando se iba a ir este Rogelio porque dijo ay no sé quién sabe dónde me trajo de repente llega pero cuando llega llega con un señor altote grandote y este y galán ¿no? con un vocerrón no 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 tremendo ¿no? y entonces le dijo y ahora tú ¿quién es él? y le dice mira te presento a mi primo él es Enrique Elizalde oigan para quien no conozca a Enrique Elizalde bueno aquella voz de trueno que tiene este hombre de verdad de estas voces que impresionan una personalidad tremenda ¿no? y entonces Enrique saluda a este a Rogelio y se presenta con él mira dice es que mi primo bueno no se lo dijo así le digo yo porque esa voz tenía y a ver si tienes una fotillo por ahí de Don Enrique Elizalde Omar para quienes no lo conocen y fíjense ustedes que ahí está miren Don Enrique Elizalde gran actor gran 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 actor fíjense que le dice Enrique que Oscar le había platicado muchísimo muchísimo del talento que tenía y de la belleza física que tenía Rogelio le dijo me ha hablado mucho y yo dirijo un taller de actuación que no tiene fines de lucro simplemente lo hacemos porque nos gusta porque se nos da la gana y la gente que disfruta el ser actor aquí vienen y aprenden y Rogelio dijo ah pues sí está bien pero a mí no me gusta actuar y no sé actuar y la verdad es que no y le dijo Enrique mira eres galanzón tienes que sacarle ventaja a eso y además me dice también Oscar que eres bueno para pintar para dibujar y para hacer esculturas debes traer algo artístico inténtalo si no te gusta es más vente a un ensayo si no te gusta lo que ves ya no regreses pero si te gusta aquí estamos para servirte le dijo Enrique Elizalde pero miren con ese vocerrón de este hombre pues se va pensando ¿no? para su casa Rogelio Garra diría bueno pues ¿qué hago? ¿le entraré? ¿no le entraré? pues finalmente dijo órale pues pues ya pues ¿qué puede pasar? ¿no? pues que al ratito no lo haga como actor y punto bueno pues finalmente para poder hacer esta incursión como estudiante de actuación cambia su horario en el Hotel Hilton que él trabajaba de 3 de la tarde a 10 de la noche y ahí era donde le iba muy bien pues tiene que cambiar su horario en el horario nocturno saliendo a las 7 de la mañana para poder asistir a sus a sus cursos bueno pues ya total ganaba menos porque había menos movimiento de gente en fin pero finalmente ya estaba aprendiendo en la actuación llega el año 1961 y es cuando debuta en teatro fíjense nada más se llamó Asesinato una obra que finalmente pues ahí es donde se da a conocer este hombre y él seguía trabajando finalmente como botones pero de hecho fíjense que es ahí también en el Hotel Continental Hilton donde una vez uno de sus compañeros y sabiendo que ya estaba estudiando actuación le dice oye Rogelio ¿alguna vez has pensado modelar? y le dijo pues no realmente no dice es que en realidad eres muy atractivo tu físico no es tan común y aparte estás fortachón deberías deberías de intentarlo de andar como modelo bueno pues fíjense que empieza a trabajar a la par trabajando de modelo trabajando como actor y además como botones hizo varias varias obras y para eso ya se había dado de alta como parte de los sindicalizados por parte de la ANDA y entonces pues ya empezaba a tener cierto reconocimiento ¿no? cierto reconocimiento como actor pues total un día le hablan de un gimnasio que era un gimnasio en donde daban clases de esgrima que no es un deporte como muy conocido y menos en aquellos años ¿no? entonces este Rogelio dijo bueno pues es que yo ya sé atletismo ya sé natación ya sé hacer esgrima pues ha de estar padre ¿no? pues hay con las espadas y todo el rollo y total fue a ver qué tal estaba el mentado gimnasio llega y el instructor le dice oye tú vienes a aprender o vienes a enseñar porque pues digamos que cuerpo ya tienes y pues si tú dices que ya le sabes un poquito al esgrima pues nada más dime qué es lo que quieres y Rogelio le dijo no yo vengo a aprender y vengo pues obviamente a mantener mi condición física ah bueno empieza a estudiar en ese gimnasio bueno a practicar ¿no? a entrenarse en aquel gimnasio al paso del tiempo su entrenador le dice oye Rogelio fíjate que nos acaban de contratar para preparar físicamente y acondicionar a unos actores de televisión y de cine ¿quieres tú trabajar con nosotros? y Rogelio dijo pues sí no tengo mayor problema y entonces empiezan ellos ya a meterlo como instructor y resulta que cuando van y les muestran a los actores que iban a entrenar ellos dentro de todo este grupito estaba don Héctor perdón don Eric del Castillo papá de Kate ¿no? estaba ahí estaba también Poncho Córdoba estaba una Kitty de Hoyos estaba Delia González bueno había muchas muchos actores reconocidos y famosos pues Rogelio empieza a prepararlos físicamente él los empieza a capacitar pues gracias a eso y a ese contacto que ya tenía ahora sí directo con el mundo de la farándula es como finalmente lo empiezan a invitar al cine fíjense nada más eran participaciones muy chiquititas muy 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 chiquititas pero finalmente pues ya estaba haciendo la gran mayoría de participaciones que llegó a tener Rogelio en aquel momento eran como de extra ni siquiera es que tuviera un papel pequeño ¿no? salía de árbol de policía de lo que quieran pero finalmente él ya estaba dentro de la industria pues resulta que en el año 64 iba a ser una película también como extra que se llamaba Amor y Sexo en esta película salía y actuaba como como protagonista nada más ni nada menos que la doña María Félix y estaba también por ahí Julio Alemán Don Julio Alemán fíjense nada más resulta que María Félix pues así como era la señora tenía que autorizar a todo el staff que iba a trabajar con ella no podía nada más el productor porque se le diera la gana meter a Juan Pérez no ella tenía que autorizarlo y fíjense que cuando llegan todos los los extras que iban a participar en la película dentro de este grupito estaba Rogelio Guerra entonces un día sale la señora no así en glamurosa con su cejita levantada y todo el rollo sale y dijo ¿y estos quiénes son? no pues son los que van a ser de extra señora ah perfecto y entonces la señora como lo quita empieza a hablar y empieza a dar un diálogo no y empieza a decir este oigan pues es que quiero saber quién de ustedes quién de ustedes va a ser el que me va a defender y el que me va a no sé qué y el que me va a hacer no sé cuánto todos callados todos 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 y entonces María Félix no perdón Rogelio Guerra es quien dice pues yo señora no yo 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 aquí estoy va a ver que le voy a echar ganas a su película y todo la señora voltea y tuerce la boca y vuelve a preguntar lo mismo todos callados y entonces resulta que Rogelio pues dijo pues yo señora no yo yo este pues le voy a echar ganas y va a ver que no le voy a quedar mal y todo él dándole ahí su discurso pues la señora bien enojada porque manoteaba y decía estoy ensayando y esta este texto me lo tiene que contestar en ese momento este Fernando Luján era el que tenía que contestarle pero estaba tan nervioso Fernando que se quedó callado y Rogelio pues él dijo pues si nadie contesta contesto yo gracias a eso fíjense que la dueña le autorizó que él pudiera trabajar con ella y cada que se lo encontraba lo saludaba como un gran actor lo reconocía como un gran actor porque dijo bueno este si no le tuvo miedo a la Félix pues ya no le tuvo miedo a nadie y entonces fíjense nada más que Rogelio Guerra de esta manera poco a poquito empezaba a tener un reconocimiento entre sus compañeros entre la gente al poco tiempo se convierte en una pieza fundamental de las películas de vaqueros de las películas de rancheros él con este porte que tenía justamente de ranchero era obligado prácticamente que en este tipo de películas saliera un Rogelio Guerra mostrando el cuerpo de hecho hizo algunas con boxeadores con luchadores también y en estas películas aprovechaban los productores para quitarle la camisa para decirle tú usala así sin camisita y pues las señoras no 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 luego luego no empezaban con que ay ojalá saliera más seguido así Rogelio Guerra que está bien guapo que no sé qué bueno pues el señor ya se había ganado a las a las fans no a las señoras y además de todo trabajaba al nivel o a la altura de los grandes grandes actores de aquella época galanes no un Jorge Rivero un Andrés García obviamente estaba Rogelio Guerra y ya tenía pues como como este nombre también muy 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 en alto él empieza a hacer de una manera más constante teatro cine televisión era uno de los galanes más atractivos en aquel momento bueno con esto el señor empieza una larga 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 carrera de conquistas porque pues con ese físico difícilmente una muchacha le iba a decir no guapo rico famoso pues qué más querían no las mujeres en aquel momento miren conoce a una actriz en aquellos años de nombre Ariadna Walter y resulta que con esta mujer fíjense que tuvo un romance muy cortito pero fue muy sonado porque era una actriz muy guapa y muy importante bueno pues duró poquititito pero pues él dijo bueno por lo menos ya ya me voy ahora sigue subiendo de nivel pues resulta que fíjense que al poco tiempo empieza a andar con una cantante una cantante de nombre Durcy Dennis y resulta que solamente duraron 15 días en ese noviazgo pero con Durcy esos 15 días le bastaron para que ella saliera embarazada y entonces pues ahí es donde Rogelio dijo a caramba como que no estoy preparado para ser papá y le dijo adiós a Durcy con sólo 15 días así es como nace su primer hijo Rogelio Ramón Guerra Uscanga que fíjense ustedes Rogelio Guerra pues se pierde prácticamente toda la paternidad de su primogénito de su hijo no tuvo contacto con él no se hizo cargo de él no pasó nada con él o sea hagan de cuenta que el señor no había tenido hijos lo cual pues es reprochable totalmente de hecho empezó a tener un acercamiento con este hijo cuando este muchacho bueno ya ni tan muchacho tenía 40 años imagínense nada más hasta ese momento dijo ay creo que por ahí dejé un hijo regado pues vamos a ver de qué se trata esto hasta los 40 años bueno pues finalmente pues dicen por ahí que más tarde que nunca ¿no? el muchacho tenía yo creo que estaría como de mi edad 45 46 años cuando finalmente pues ya tiene este contacto con su papá que también fue un contacto así como de ah pues mucho gusto señor que bueno que es usted mi papá y adiós tengo cosas que hacer tampoco es que haya sido un contacto muy 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 este directo con ellos ¿no? bueno pues total después de esto conoce Rogelio a otra muchacha de nombre Otilia Larrañaga y resulta que con Otilia se casa fíjense este Rogelio ahí si fue un matrimonio legal y ahí fíjense que de hecho esta mujer Otilia había sido la primera esposa de don Antonio Aguilar fíjense lo que son las cosas ¿no? había sido su primer mujer se divorciaron y posteriormente conoce a Rogelio Guerra se enamoran y se casan ¿no? Otilia y este Rogelio Guerra con ella tuvo a su primera hija a su primera hija mujer de nombre Hildegard Otilia el nombre de la hija pues primera ¿no? dentro del matrimonio aunque ya tenía a su hijo Rogelio bueno pues resulta que fíjense nada más es en ese momento cuando lo contratan a Rogelio Guerra como modelo para para este cuadros para porque tenía un cuerpo muy padre y ahí es donde Rogelio finalmente se da cuenta que también tiene esta facilidad para hacer esculturas desde que era chiquito desde que era niño y poco a poquito empieza a comprarse su caballete sus acuarelas sus martillos sus cinceles porque él también quería pues ahora sí ya dedicarse de una manera más más formal a este tipo de actividades ¿no? entonces fíjense nada más resulta que esta actividad que en aquel momento lo hacía como por diversión posteriormente cuando cae en una crisis económica bastante fuerte que ahorita les platico don Rogelio Guerra que había puesto un taller en la parte de arriba de su casa a eso se dedicó y gracias a esto pudo sobrevivir de una manera muy precaria pero pudo sobrevivir gracias a estas actividades que él realizaba en aquel tiempo como pintor y como escultor bueno pues fíjense Rogelio ya en aquel momento tenía toda una trayectoria ya tenía fama ya tenía éxito ya tenía dinero era contratado en televisión en radio en todos lados ¿no? ya estaba uno de los géneros que le encantaba mucho era el teatro musical a él le encantaban las obras musicales yo él tuve la oportunidad de verlo no de conocerlo pero sí de verlo de lejecitos por lo menos en una obra de José el Soñador que hubo una ¿cómo le llaman? de placa de velación de placa e invitaron a muchos famosos ¿no? y ahí andaba yo de metiche oigan de verdad muy galanazo y les estoy hablando que don Rogelio ya con la barba blanca ya muy 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 grande y galanazo el señor bueno y le encantaban ¿no? ese tipo de obras de musicales era como su fuerte bueno pues resulta que la gente que lo manejaba le decían oye Rogelio tenemos que aprovechar todo de ti todo 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 ¿por qué no cantas? le dijeron en aquel momento y dijo Rogelio ay no ¿cómo voy a cantar yo? sí hombre pues total oigan no se atrevió a grabar un disco don Rogelio Guerra dos canciones ¿no? que las dos salieron por ahí en la radio ay Dios mío don Rogelio si estaba estaba usted regalán pero pues no 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 dicen zapaterato zapato y don Rogelio si cantaba feíguito y miren que le ayudaron bastante ahí en el estudio de grabación y no daba una de repente un día fíjense ustedes miren ven vean nomás ahí está Rogelio Guerra y su disco bueno yo creo que para las fans o para los fans pues a lo mejor dirán pues estaba bonita su música ¿no? gracias Morenita López muchísimas muchísimas gracias bienvenida oigan pero para mucha gente pues no está decían ay no que veo canta este señor bueno pues resulta que de repente Annie AG dice viéndote desde Orizaba excelente programa Philip muchísimas gracias también Ara Smith te mando muchos 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 besotes oigan pues resulta que de repente un día don Rogelio pum desaparece de repente pues ya no se supo nada de 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 Rogelio y decía la gente bueno pues siendo tan buen actor estando en el mejor momento de su carrera ¿qué le pasó? decía la gente ¿no? pues en realidad lo que había sucedido es que decían que había habido un veto televisivo ya saben que Televisa se les da por los vetos ¿no? y resulta que lo dejaron de contratar pero cuando empiezan los años 70 don Rogelio Guerra regresa a la televisión pero prácticamente regresa para hacer telenovelas prácticamente para para hacer pura 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 telenovela y definitivamente la su telenovela más exitosa fue la que hizo con Verónica Castro los ricos también lloran bueno si la gente ya lo quería si la gente ya lo admiraba ya lo conocían hizo los ricos también lloran y ya de ahí se fue al cielo ¿no? China Japón Rusia países tan lejanos tan tan que de hecho fíjense ustedes que Rusia presenta a los ricos también lloran 12 años después de que se estrenó en México ya la presenta en los años 80 ¿no? casi casi y resulta que cuando llevan a Verónica Castro a Rusia que la recibieron como reina ¿no? en Rusia a Verónica Castro no fue en aquel momento Rogelio Guerra él fue después cuando lo ven oigan pues la gente dijo no queremos ver a Rogelio Guerra no queremos ver a este señor ya habían pasado 12 años ya estaba un poquito más llenito ya se veía diferente pues Rogelio tuvo que llegar y decirle sí, sí, soy yo no inventé ahora sí que ni voy que quién pero ya pasaron 12 años bueno pues finalmente fue un suceso tremendo tremendo y para Televisa marcaría el inicio de su famosa y llamada fábrica de sueños porque a partir de ahí las telenovelas de Televisa se convirtieron miren en éxito absoluto Rosy García muchísimas gracias y bienvenida muchas gracias por tu donativo oigan esta novela de los ricos también lloran se transmitió en 150 países y hablamos de una época en la que no había internet no había redes sociales y llegar a 150 países era el logro de logros y además se tradujo en 25 idiomas nada más una cosa verdaderamente impresionante y para ese momento Rogelio ya había grabado su disco entonces él aprovechaba toda la promoción de los ricos también lloran para pues obviamente también cantar su música y la gente decía ay no señor usted no canta pero bueno platíquenos de su vida le decía y con la chaparrita con Verónica hacían una pareja maravillosa se veían muy 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 guapos los dos bueno pues ya aprovechando el éxito de los ricos también lloran este señor Rogelio Guerra obviamente sus bonos con las mujeres se habían ido al cielo todo mundo quería conocerlo todo mundo quería con él todo mundo quería pues de alguna manera un saludito ¿no? de Rogelio Guerra fíjense que conoce en aquel momento a otra actriz de nombre Freda Johnson y con Freda también tuvo un romance de muy poquito tiempo no duraron tanto pero fue suficiente para tener a una hija de nombre Freda su tercera hija ¿no? su segunda hija mujer su tercer hijo finalmente fíjense ustedes que pues el romance duró muy poquito pero él seguía 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 trabajando seguía haciendo muchísimas muchísimas cosas telenovelas películas teatro el señor se movió en todos lados ahora sí él ya se daba su paquete ¿no? de gran actor y empezaba a seleccionar sus personajes ya no aceptaba cualquier tipo de personajes ahora ya Rogelio decía cuál sí y cuál no oigan era tanta la fama que hasta che espíritu fíjense nada más el mismísimo chavo del ocho que en paz descansen los dos tanto Rogelio como el chavo del ocho lo invitó un día para hacer una participación especial en el chavo justamente y ahí tienen que llega él en su personaje de Rogelio Guerra ¿no? sale en la vecindad del chavo bueno no traía muerta de las ganas a doña Cleotilde la bruja del 71 y hasta doña Florinda bueno badeaban por Rogelio Guerra y hablamos de que en esos años Chespirito era el programa número uno en toda Latinoamérica no cualquier actor salía ahí en Chespirito ¿no? y fue Chespirito quien lo buscó quien le dijo oye vente para acá por favor porque mira te queremos ver ahí bueno finalmente pues hace este programa pero fíjense ustedes que por más que la bruja del 71 le rogó por más que doña Florinda le rogó pues don Rogelio no quiso con quien sí quiso fue con una muchachita ¿no? que de ¿se acuerdan ustedes de don Germán Robles? aquel que que hacía la de la dama de negro y que era el vampiro por excelencia en las películas mexicanas de terror bueno pues él tuvo una hija de nombre ahorita les voy a decir de nombre de nombre ay se me fue bueno a Maribel se llamó perdón la señora de nombre Maribel Robles hija obviamente de este gran 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 actor pues resulta que fíjense que la conoce y se enamoran el primero que puso el grito en el cielo fue don Germán él dijo no 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 Rogelio es un hombre experimentado Rogelio es un hombre adulto Rogelio no o sea simplemente don Germán dijo que no llevaba 26 años de edad don Rogelio Guerra a Maribel pues obviamente imagínense 26 años pues más que una vida no y entonces don Germán Robles dijo no no voy a permitir que mi hija se case pero ellos hicieron berrinche y dijeron nos casamos porque nos casamos al principio don Germán bueno detestaba a Rogelio Guerra no lo podía ni ver porque había desobedecido y había se había llevado a su hija al paso del tiempo y conforme vio que que Rogelio cuidaba realmente a su hija lo aceptó al poco tiempo pues ya eran ya eran hasta amigos pero al principio fue muy difícil para don Rogelio poder aceptar el matrimonio de ellos de hecho con esta mujer fíjense ustedes que tuvieron dos hijos a Carlo y Aldo de hecho los dos son actores uno de ellos estuvo en La Voz México de hecho y han hecho telenovelas han seguido pues en el camino de lo artístico pues obviamente por parte del papá y Rogelio por otra parte siguió trabajando siguió haciendo cosas muy importantes en Televisa pues resulta que un buen día Rogelio Guerra se da cuenta que poco a poquito el trabajo tan 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 constante que tenía en aquel momento miren ahí está justamente Maribel Don Rogelio y los dos hijos Aldo y el otro muchacho bueno pues resulta que Televisa lo empieza como a congelar hagan de cuenta que ya no le daba muchos trabajos y Don Rogelio empieza a preguntar ¿y ahora qué pasa? o sea ¿cuál es el motivo? ¿cuál es la razón por la que yo ya no trabajo tanto? y le dicen es que sabes que pues mira ya hay nuevas generaciones de actores ya hay jovencitos ya hay muchachitos que están galanzones y pues ya o sea cuando haya un papel de abuelito te llamamos pero pues ya no es así como el galán 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 y entonces Rogelio pues obviamente decía pero yo necesito trabajar necesito dinero y habla con los ejecutivos de Televisa y les dice si no me van a contratar ustedes si no me van a dar trabajo denme chance de buscar por otro lado ¿no? pues ahora sí que yo tengo que seguir trabajando y tengo una familia y en Televisa le dijeron órale y si hay algo en ese inter pues nosotros te llamamos y te contratamos dijo don Rogelio está perfecto esa oportunidad que él buscaba para trabajar llegó en Argos en Argos Televisión que es justamente la empresa de Epic Menú y Barra ¿no? ahora pues muy célebre ¿no? por la amistad con el presidente de México pues resulta que le ofrecen un personaje que para Rogelio pues era muy importante el águila real en una telenovela que se llamaba Nada Personal bueno pues resulta que Argos tratándose de de Rogelio Guerra este primer actor le dicen mira nosotros o sea no firmes con nosotros si no quieres el asunto es que firmes con Televisión Azteca porque con Televisión Azteca ellos son quienes van a transmitir la telenovela nosotros la vamos a producir pero finalmente quien va a hacer la difusión del contenido son ellos entonces pues chécate si lo puedes negociar directamente con ellos y a lo mejor te conviene más y entonces va Rogelio a negociarlo a Televisión Azteca ¿no? honorarios pues especificaciones y todo y se arreglan para hacer nada personal hace Rogelio esta participación en esta telenovela que para él siempre lo comentó que había sido el personaje de su vida el de la y la real esto pasó por el 96 97 más o menos lo de nada personal éxito la telenovela indiscutiblemente entonces TV Azteca le dice a Rogelio sabes que pues no nos fue tan bien con nada personal que si quieres podemos firmar un contrato un contrato de tres años para que tú nos hagas tres telenovelas una telenovela por año y dijo Rogelio está bien y entonces le dan un siguiente proyecto golpe bajo otra telenovela y Rogelio dijo bueno terminó de hacer ese golpe bajo que ya no fue tan exitoso como nada personal y resulta pues que no le volvieron a llamar pero el tiempo del contrato ya estaba corriendo entonces cuando termina este contrato que fue justamente en el año 2000 termina el contrato de los tres años Rogelio se dirige a Televisión Azteca y les dice bueno pues vengo a que me paguen mi contrato porque finalmente yo ya cumplí estuve para ustedes sin trabajar en otros lados durante tres años esperando a que ustedes me llamaran y solamente hicimos una telenovela pero no fue cosa mía fue cosa de ustedes entonces TV Azteca ahí se acordó que tenía un contrato con Rogelio Guerra y le dice oye sí el tiempo ya pasó pero también el contrato dice que son tres telenovelas y tú solo has hecho una golpe bajo y Rogelio dijo sí pero el tiempo ya pasó o sea si nos ponemos a revisar fue un incumplimiento de parte de ustedes porque yo en esos tres años no trabajé porque yo dependía totalmente de lo que ustedes me pusieran a hacer aquí Pedro Rebollar dice hola Filip salúdame estoy en Montreal Canadá hola Pedrito saludos hasta Montreal te mando muchos abrazos al frío Canadá y tan bonito que está hay que regresar por allá por Canadá muchísimas muchísimas gracias oigan pues resulta entonces que se van a demanda ¿no? el primero que demandó fue don Rogelio Guerra y dijo estos señores de Azteca me quieren hacer trabajar en dos telenovelas más pero yo ya no tengo tiempo porque yo ya les dejé tres años se van a juicio y lo gana fíjense gana don Rogelio Guerra y le dicen a TV Azteca págale lo que le debes y punto ah pues TV Azteca mañosos que son mañosos y empiezan a meter pues a sus abogados que empezaron a buscar huecos en la ley para no pagarle a don Rogelio Guerra y fíjense que pues no y resulta que don Rogelio Guerra que es bueno era de armas tomar digo el señor siendo de rancho no se dejaba de nadie ni de nada entonces pues no le no le tembló la mano para poner esta denuncia ¿no? y el juez determina que le tienen que pagar a Azteca pues nomás se hizo pato dijeron no no vamos a pagar y punto el asunto es que fíjense lo que son las cosas Azteca contrademanda a don Rogelio Guerra por el supuesto incumplimiento de contrato además le dicen es que Rogelio tú ya estabas coqueteando con Televisa mientras todavía estaban los tres años vigentes y dijo Rogelio sí sí estaba viendo algunas cosas con Televisa pero no firmé y mientras yo no yo no haya firmado no me puedes acusar de nada sí pero estabas coqueteando con ellos claro tenía que ver si con ellos había trabajo o me quedaba con ustedes bueno total miren empieza el pleito 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 se las voltea se la voltearon totalmente y con los contactos que tiene esta televisora pues finalmente ¿qué creen? pierde la demanda don Rogelio Guerra y lo obligan a pagarle una indemnización a Televisión Azteca de 20 millones de pesos que 20 millones de pesos para un actor que además no había tenido trabajo durante tres años pues era un dineral un dineral tremendo y entonces dijo don Rogelio bueno a diferencia de ustedes yo no me voy a negar a pagarles yo les pagaré de aquí hasta que me muera sí pero entonces pues ya me voy yo de Azteca y empezar a trabajar en otros proyectos pues este de Azteca le dijo está bien no pasa nada pero tienes que dejarnos una garantía una garantía de que en realidad nos vas a pagar ¿y qué creen? pues que le van quitando hasta el nombre el nombre artístico de Rogelio Guerra se lo embargaron le embargan y todo lo que generara en cuestión de regalías en cuestión de todo todos los trabajos que él hiciera como conductor como actor de doblaje que también hizo hizo doblaje don Rogelio Guerra todo lo que él generara se iba a ir directamente para Televisión Azteca para abonar algo a esos 20 millones de pesos fíjense como la primer demanda que TV Azteca pierde ellos dijeron yo no pago y me vale gorro pero la segunda demanda que ellos ganan ahí sí dijeron no don Rogelio todo lo que usted gane véngase para acá ¿no? porque estamos ofendidísimos porque usted no nos quiso hacer chanchullo fíjense así manejan las cosas vamos el caso Gloria Trevi hace cuantos años están con ese con ese juicio y lo alargan lo alargan lo alargan todo con tal de no pagar ese es y así se ha manejado Televisión Azteca durante mucho 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 tiempo bueno pues finalmente Televisión Azteca decía que don Rogelio les había causado daños perjuicios la imagen bueno la argumentaron de todo un poco ¿no? y finalmente ellos se quedaron con el nombre de don Rogelio pues muchos de sus compañeros de Rogelio Guerra alzaron la voz y dijeron oiga no si dejamos que esto pase al ratito a todos nos van a hacer lo mismo muchos 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 levantaron la mano ¿no? mucha gente pero bueno finalmente pues la demanda ya estaba bueno el juicio ya estaba terminado y don Rogelio pues había quedado de esta manera pues miren resulta que para mal todavía de don Rogelio en aquellos años que no estaban las redes sociales don Rogelio quería dar entrevistas para contar este pues este fraude que le habían hecho y pues nadie le abría el micrófono todo mundo miren guardaba silencio no pasaba absolutamente nada y eso empieza a debilitar espantosamente de salud a don Rogelio tenía deudas tenía preocupaciones no tenía trabajo no podía utilizar su nombre no le permitían que él contara su historia fueron años muy 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 complicados televisión azteca se pone la mano en el corazón y dice a ver Rogelio tanto estás chillando que no tienes nombre que no puedes trabajar que esto que el otro vamos a hacer algo vamos a llegar a un acuerdo como gente civilizada le dijeron en TV Azteca nosotros te regresamos tu nombre ya para que sigas trabajando pero tú quitas la primer denuncia que en la que nos tienes metidos y tan tan el problema se acabó tan amigos como siempre la fiesta la manejamos en paz pues fue la única manera como dejaron en paz como dejaron tranquilo a don Rogelio Guerra pero el daño pues ya se había hecho don Rogelio ya había decaído en salud de una manera terrible y de una manera espantosa nada tenía que ver don Rogelio el que habíamos conocido con don Rogelio el que había quedado endeudado el que había quedado triste deprimido miren nada más ahí se ve la diferencia justamente entre uno y otro pero no solamente había sido don Rogelio toda la familia había caído en depresión en ansiedad porque veían el pleito que no tenía fin porque veían que el señor no tenía dinero porque veían que él estaba pues muy preocupado por toda la familia cuando intenta regresar a trabajar pues obviamente ya era un Rogelio Guerra totalmente distinto totalmente diferente pero pues era la manera finalmente como muchas de las empresas amenazan a la gente para que otros no vayan a hacer lo mismo vamos a poner un escarmiento con un Rogelio Guerra para que al ratito no todo el mundo nos quiera venir a demandar así es como se manejan pues ahora sí que era como decirles y avisarles no se metan con Sansón a las patadas porque les puede ir bastante bastante mal pues don don Rogelio Guerra empieza a tener problemas de Alzheimer empiezan a tener este tipo de desgaste neuronal muy 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 fuerte lo llevan a la casa del actor para que lo cuiden para que lo atiendan pero finalmente fíjense que su esposa Maribel se da cuenta que en la casa del actor no recibía las atenciones que el señor requería se lo llevan nuevamente para cuidarlo y para atenderlo en su casa sale de pleito la esposa con Mati Mati Huitrón la mamá de Carla Estrada porque ella era quien dirigía todo este asunto de la casa del actor bueno se hace hay un reverendo este problema y resulta que cuando lo ingresan a su casa y empieza a decaer más de salud lo tienen que llevar a un hospital miren los gastos que generaba la enfermedad de don Rogelio Guerra era aproximadamente de 27 mil pesos diarios diarios tenía que pagar la familia para poder hacer darle un servicio digno de salud y el dinero no lo había muchos 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 de sus compañeros empezaron a hacer colectas muchos le mandaban dinero entre ellos Verónica Castro estuvo también al pendiente de él porque sabían todo lo que había pasado no es que don Rogelio hubiera sido flojo nunca hubiera trabajado y quisiera estar en un hospital de lujo no el señor había trabajado toda su vida pero todo lo había perdido con el famoso contrato aquel que le hizo Televisión Azteca miren se empieza a complicar más y más de salud hasta que finalmente cuando él tenía 81 años le da un paro respiratorio a don Rogelio Guerra ya había pasado por un problema cerebrovascular que le había impedido el caminar que le había quitado el habla también ya estaba muy malito don Rogelio y fue el 28 de febrero del 2018 que a sus 81 años pierde la vida este gran actor su familia no se vistió de negro ellos fueron de blanco decían que querían honrar justamente la memoria de don Rogelio algo que a mí me pues me sacó mucho de onda en el momento del funeral de don Rogelio es que hubo un enlace de parte de Ventaneando con doña Maribel y con los hijos de Ventaneando yo nunca entendí esa parte porque el pleito fue con ellos y además de todo pues gracias a este pleitazo que se avienta don Rogelio Guerra con Televisión Azteca es que su salud empieza a empeorar y les dieron un enlace porque quién sabe qué acuerdos tuvieron entre ellos no lo sé pero finalmente pues fue muy extraño que se enlazaran directamente con ellos 80 películas hizo don Rogelio Guerra en toda su carrera 31 telenovelas series de televisión 87 obras de teatro un hombre muy 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 trabajador mucho muy trabajador don Rogelio Guerra pero como les digo nadie sabe para quién trabaja y finalmente pues su vida la terminó de una manera no muy bonita no muy grata para un hombre que había trabajado durante toda su vida de repente un día alguien decidió pues que le quitamos todo no le quitamos hasta el nombre y para que se les quite y para que aprendan y para que ningún otro actor se nos venga a subir a las barbas por eso cuando los han demandado oigan pues ellos no dan crédito que haya alguien que se atreva a demandar a gente tan poderosa y a gente que tenga estos contactos que se supone esos contactos están para hacer justicia y a la hora de la hora pues pura tranza pero bueno así son las cosas y que se le puede hacer descanse en paz don Rogelio Guerra gran actor me acuerdo mucho cuando salió en la película con Cantinflas la del padrecito muy bueno muy muy buena la película oiga pues vamos a mandar saludos a quienes están conectados con nosotros cosa que agradezco mucho dice Esther Samudio el teatro es maravilloso estoy de acuerdo Esther Samudio a mí me encanta y las comidas musicales me gustan no las disfruto tanto cuando no conozco la historia pero este sí sí son es buenísimo Klaus Medina dice buenas noches mi Filip por fin te veo en vivo saluditos saluditos Klaus muchas gracias María Arguelles Ramírez dice que bárbaros como siempre jugando chueco esos señores de verdad que son horribles Adas princesas dice saludos Filip hola Adas bienvenida ya tenía rato que no te veíamos por aquí Carla Santana dice Filip saluditos desde Tepatitlán Jalisco te mando muchos besos yo te mando a ti también Carlita gracias por estar aquí princesita Sofía dice saluditos a tlayuda tlayuda debe ser tlayuda pues mira princesita si un día vienes a México te llevo a Oaxaca y nos vamos a echar unas tlayudas uy no 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 de aquellas buenísimas Silvia Oropesa dice wow que programazo gracias Silvia bienvenida también y gracias por acompañarnos está con nosotros esta noche también familia Olvera Torres saluditos a mis amigas hermanas dice que extraño solo que tra solo que el tra el trabajo no a ver saluditos a mis amigas hermanas que que extraño que el trabajo ay 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 familia Olvera ahora sí fíjense como una letra luego hace la diferencia se gato y luego pues así pues menos dice por acá a ver Rosa Araceli Soto saludos Filip siempre es un gusto escucharte y verte mi querida Rosita te mando muchos besos Ana Nava dice que triste historia y lamentable y da coraje de verdad que una persona trabaje toda su vida para que al ratito les hagan este tipo de cosas Esteban Romero Beltrán dice así le han de ir a los aztecos la maldición de Don Rogelio llegará tarde que temprano pues por lo menos ojalá les vaya a jalar las patas un día fíjense por manchados porque de verdad eso no se hace y menos con una persona de la tercera edad oigan no se vale el señor con todo lo que había trabajado ya bien podía haberse retirado y ya bien podía haber disfrutado de lo que había ahorrado durante toda su vida pero el señor era un hombre de trabajo y creo que se merecía morir de una manera mucho más digna sin que la familia hubiera tenido que recurrir a llevarlo a la casa del actor y menos a pedir dinero porque el señor trabajó para eso toda su vida pero miren así pasan las cosas les deseo que pasen una extraordinaria noche que descansen rico que sueñen bonito con los angelitos si Diosito quiere mañana nos vemos y los espero con todo cariño también en el alarido cuídense mucho adiós besos y los espero Gracias por ver el video.